La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, Julieta Campuzano Chávez Nadie tiene más autoridad moral que las mujeres Soy yo todos los límites imaginables y soportables Ni la cárcel, ni la persecución política amedrentaron el espíritu guerrero de quien fuera la primera diputada del Partido Comunista desde 1961 a 1965 y luego la primera senadora por la misma colectividad desde 1965 a 1973 Julieta Campuzano Chávez Su vocación social y su defensa de los más vulnerables partió en su natal Coquimbo donde trabajó como tejedora, costurera y dependienta para luego trasladarse a Santiago ciudad donde vivió alegrías y tragedias desde convertirse en regidora a los 29 años hasta dar a luz en la cárcel a su hija Dolores por culpa de la Ley de Defensa de la Democracia también conocida como Ley Maldita Su compromiso con el proletariado, el mejoramiento de las condiciones de las mujeres Sí, nadie mejor que la mujer en su calidad de madre y dueña de casa especialmente de las trabajadoras de casa particular Además de su responsabilidad con las localidades que la llevaron al Congreso Primero Santiago y luego Atacama y Coquimbo la motivaron a participar en emblemáticas mociones que dieron origen a la Ley de Jardines Infantiles la Ley de Jubilación de la Empleada de Casa Particular y la Ley de Jubilación de la Mujer a los 60 años de edad Nadie tiene más autoridad moral que las mujeres para hacer pública su protesta por la fictiva situación económica y social que afecta a las familias chilenas y que ella superó todos los límites imaginables y soportables Sí, nadie mejor que la mujer en su calidad de madre y dueña de casa testigo de ese drama podía hacerlo Afirmaba en el Hemiciclo en 1969 Es así como nunca dudó en reconocer el vector que guiaba sus pasos y la fuerza que dirigió su trabajo legislativo y político Si quieres conocer más detalles de la labor de esta senadora en el Congreso puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional de la Universidad 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 de